qué mensaje hay en estos momentos de las runas para los aries vamos a ver aries qué mensaje tenéis en estos momentos de las runas y las energías también que os acompañarán en estos momentos aries os ha salido la runa de niet en el amor bueno esto sobre todo habla de ataduras estáis ahora mismo sobre todo digamos en suspenso digamos ahí estáis en un momento digamos de parón de reflexión está viviendo una relación ya desgastada aunque queráis seguir siendo arrastrados a que una relación funcione será pérdida de tiempo y energía pues la relación está rota sin solución sobre todo para los que tengáis pareja más que nada habla este mensaje de que hay una relación la cual pues quizás estáis intentando llevar hacia adelante salvarla sanarla y digamos que es una relación ya muy desgastada donde las energías pues ya no son muy buenas ni para el uno ni el otro para ambos y que es una relación que está rota ya desde hace tiempo y que no tiene solución sobre todo pues también es ese estancamiento que tenéis también si llega alguien a vuestras vidas donde es una relación porque vais a sentir también que es una relación ya desgastada de tiempo atrás y que aunque queráis comenzar una relación con esa persona pues es algo que como bien dice aquí no no vais a poder digamos llegar a llevarla hacia adelante porque es una relación que ya no conduce a ninguna parte tanto para los que estéis en pareja ya como para si llegar bien a vuestras vidas sobre todo que sintáis que ahí ya no hay no hay nada en esa relación bueno con Ferchu todo depende de vuestra actitud de cómo enfrentéis la situación que esté viviendo habla sobre todo de de pérdidas y contratiempos si seguís en vuestros 13 digamos todo va a depender de cómo enfrentéis lo que esté ocurriendo o la situación que esté viviendo sobre todo si son inciertas ya que os acechan por todas partes pues esa incertidumbre esas preocupaciones no saber qué hacer tenéis que prestar atención y no comprometáis en problemas que no son vuestros de hecho aquí os lo ha dicho si es en lo sentimental y es algo que sentís que ya está roto de tiempo algo que no va a funcionar algo que no vale la pena que invirtáis vuestras energías vuestro tiempo vuestro cariño sobre todo y es una manera de deciros esta energía que que no invirtáis ni tiempo ni os comprometáis sobre todo en problemas que no son vuestros y que sintáis que es algo que no depende de vosotros por eso también os está diciendo que tenéis que cambiar vuestra actitud que también aunque se presente en contratiempos sobre todo pero que intentéis pues no seguir en como bien dice aquí con ese pensamiento de que algo se puede solucionar de que algo se puede mejorar porque no sobre todo si es en lo sentimental ya os está diciendo aquí que no tanto si estáis en pareja como bien dice aquí es una relación que ya está rota desde hace tiempo como si va a entrar alguien a vuestras vidas o es alguien que ya conocéis de tiempo vais a sentir que es una relación pues sobre todo que os desgasta mucho las emociones las energías y que no vale la pena bueno la runa tir bueno sobre todo habla de las personas de del signo de sagitario también en vuestras vidas tú decides el cómo vives tu vida podéis llevar el cristal malaquita sobre todo para la meditación digamos sobre todo si si necesitáis en estos momentos esa energía estáis viviendo un momento de mucha personalidad con mucha madurez en un plan muy luchador muy luchadoras con mucha voluntad experiencia por lo que habéis vivido ya en vuestras vidas yendo hacia adelante con mucha perseverancia sabiendo sobre todo que para vosotros o vosotras lo más importante son los valores tradicionales vivir la espiritualidad en lo que significa un matrimonio una relación de pareja y seguir vuestras creencias religiosas por eso no vais a dejar llevar tampoco por situaciones que os hagan vivir en las cuales pues no estáis muy conformes sobre todo aquí se ve muy marcado el signo de sagitario sobre todo si es para las dificultades que estáis viviendo lo sentimental de alguien del pasado que ya sentís que es algo muy desgastador que es una persona que digamos personas que no se comprometen realmente con lo que es una relación de pareja con lo que es un compromiso digamos que lo vais a tener muy claro que vosotros decidís el cómo vivir vuestras vidas y que nadie os va a controlar sobre todo bueno las energías que esté viviendo con esta runa de dagat de protección es tu momento tanto tiempo buscado momento místico de una alquimia secreta donde hallarás el concepto de las dos de los dos extremos la luz el placer el dolor la vida la muerte el alma material y energía digamos que lo que estáis viviendo con esta protección de esta runa que os la voy a enseñar a ver si la veo por aquí dagat aquí tenéis dagat y digamos que esté viviendo esta protección esta energía y es un momento tanto tiempo buscado ese momento de tranquilidad ese momento también donde sentirse ese placer de lo que estáis viviendo y los acontecimientos gracias runas por este mensaje y